Desde el espacio de la Marcha de las Putas lo que solemos hacer cuando llega un testimonio de alguien que sufrió alguna especie de abuso es darle contención como mejor podamos y derribarla a alguna institución que labure el tema mejor que nosotros. También nos dedicamos a hacer talleres, este año hicimos un taller de autodefensa y pensamos hacer otros en el futuro y también nos dedicamos a hacer varias campañas fotográficas que pensamos también seguir trabajando ahora y desde el futuro seguir haciendo más. Por ejemplo la de Bocas Tapadas que es una campaña que hicimos con frases de testimonios de diversas personas que fueron violentadas de alguna manera y debajo uno de nuestros eslogans que es que el silencio se acabe depende de nosotros porque creemos justamente que la complicidad social hace que muchas de las víctimas no puedan hablar de lo que le pasaron, de lo que le sucedió y entonces nosotros tenemos la responsabilidad social de poder ayudar a que el silencio, que justamente se convierta en una tumba para estas personas para que puedan hablar, para que puedan gritar lo que les pasó y así empezar a sanar. Otra de nuestras campañas es la de abusos en casa donde nos propusimos tratar de mitificar la idea de que los abusos ocurren en lugares externos nosotros sabemos que los abusos ocurren en su mayoría dentro de la casa, dentro de la pareja, dentro de lugares íntimos de la víctima entonces con esta campaña intentamos echar un poco de luz sobre estos temas Hace poco lanzamos una convocatoria que se llama De Esto Si Se Habla, Desnudando la Cultura de la Violación donde convocamos a toda persona que haya sido víctima independientemente de su género, de su sexualidad, de su edad que nos envíen fotos de sus carteles, fotos con carteles hechos por ellos mismos donde pusieran la frase que le dijo su abusador, su abusadora o por ejemplo frases justificadoras de sus familiares, de policías, de funcionarios, de amigos, de cualquier otra persona o incluso frases que ellos mismos sintieron en relación a estos abusos la verdad que nos llegó una cantidad abismal, todavía nos siguen llegando es una convocatoria que está abierta, o sea la vamos a mantener en un tiempo y es bastante gratificante porque la gente misma nos dice que les sirvió mucho el poder contarlo hay personas que ni siquiera se lo habían podido contar a nadie toda su vida entonces es un espacio donde las personas se pudieron sentir contenidas y al mismo tiempo generamos un impacto tan fuerte, un impacto visual y social que creemos que puede ayudar a romper con tabúes y así quebrar esta cultura de la violación y poder generar una sociedad con más respeto, como decimos siempre, más amor y menos violencia para nosotros es fundamental el aspecto de la sanación concreta de las personas que han sufrido violencia y para eso tratamos de generar espacios de sociabilidad en los cuales por un lado se pueda sanar y por otro lado aprendamos desde la práctica, desde el discurso a relacionarnos en forma más sana, en forma más abierta, sin juzgar jamás al otro desde la alegría, desde la felicidad y desde nuestros propios valores que hemos formado a través de este movimiento ¡Gracias por ver el video!